Estamos con María Luz Malamud, escritora. Contanos un poquito qué es lo que estás presentando hoy aquí en Palmira. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos acá en este acto presentando en la biblioteca algunos libros de mi autoría y algunos libros del sello que dirijo, porque tengo un sello editorial acá en Mendoza, que se llama Pesmenta, y hemos traído el último título, que se llama Formas de Ver, que es un texto inédito de Liliana Bodoc, ilustrado por Nadia Romero Marquezini, que es un libro álbum, un libro artístico muy lindo. Y hemos traído también un libro que acabo de escribir, que se presenta mañana en la noche de las librerías en Ciudad de Mendoza, que se llama Mariquita, que es una historia de un chico que vive en la pobreza y que tiene que atravesar un montón de situaciones difíciles en su vida. La oportunidad a través de las palabras, de las letras, de encarnar distintas situaciones, hoy aquí en una biblioteca, lugar ideal justamente para las letras. ¿Cómo ha crecido esto en este tiempo de pandemia? Digo, la lectura ha ganado terreno. Sí, sí, la verdad que sí. Si bien son tiempos difíciles económicamente para todo el mundo, ha habido como una necesidad de la gente de encontrarse con el arte y con la palabra y de poder también encontrarse con las historias, identificarse con los personajes, con las historias y también de escritura también, un montón de gente que se ha volcado a la escritura. Siempre la lectura es un refugio y sobre todo en momentos difíciles es así. ¿Cuál es el género que el mendocino más busca? ¿O es muy relativo? Sí, creo que hay gusto para todo, hay libros para todos los lectores. Lo bueno es poder tener esa variedad para que cada uno pueda tener un libro a su medida y a su gusto, pero creo que sí, que hay lectores para todo tipo de libros. Bien, a partir de hoy va a estar disponible estos libros que traes aquí en esta biblioteca. Sí, sí, sí. A partir de hoy, acá en la biblioteca están los libros para quien quiera leerlos.